De conformidad con lo establecido en los artículos 33 del municipio de Campeche, doy lectura al siguiente orden del día. Cuarto, clausura. Presidenta Municipal Vivi Ravelo de la Torre. Presente. Castillo. Síndica de asuntos que se encuentran presentes, tres integrantes del Carito. Presidente, señores y señores comisarios electos de las localidades de Boloché, Cahuí, Castamay, Teplás, Iná, Lerma, Conviación, Zamulá y Jiquimúl, para el periodo de gobierno del 1 de diciembre del 2021 al 30 de noviembre del 2024. ¿Protesta de cumplir leal y patrióticamente el cargo de comisarios municipales que el pueblo les ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas se emanen, mirando en todo por el bien de sus comisarías, del municipio y de la prosperidad general? Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden.